Querido televidente de estos medios de comunicación, noticias al instante, noticias Esmeraldas y Rayo TV, estamos con el presidente de Fede Esmeraldas, Fernando Arboleda, una buena noticia para los esmeraldeños y para el deporte de la provincia, es que se logró recuperar el medio de transporte, es decir, el bus, que era de Federación Deportiva, que fue adquirido en administraciones pasadas, y por X o Y o motivos conocidos, no a ciencia cierta, se había hecho un negociado con este medio de transporte, ¿no? Lo importante, obviando todo aquello y saltando toda la información, es que está recuperado y a cada un taller para repararlo y pronto venga al servicio. Presidente, gracias por atendernos y bienvenido. Bueno, gracias por dirigirme a mi cantón de Esmeraldas en la provincia, ¿no?, sobre lo deportivo. Sí, la semana pasada estuve en Ambato con el abogado de Ulricho de aquí y el señor contador de la federación, revisando la situación sobre el bus que nos llamaron. Entonces, nos acercamos en Ambato, encontramos el bus, con la bendición de Dios, pudimos localizarlo, el bus estaba vendido en 6 mil dólares, ¿sí?, a un señor sin documentos. ¿Quién vendió? ¿Quién vendió? No se sabe quién lo vendió. Lo importante es que con la policía encontramos el vehículo. El señor perdió su dinero, al mismo tiempo se hizo la denuncia, como debía de ser, y recuperamos el bus. Al recuperar el bus, ahorita lo vamos reparando allá mismo porque es más económico y hay más facilidad para poder y traer el carro ya de buena forma. Tanto los materiales de la mano allá y un costo que le favorece la federación, ¿no? Sí, el de dos o tres meses ya lo tenemos el bus aquí, para los chicos ya que habíamos... ¿Cuánto cuesta la reparación del bus? La reparación del bus más o menos unos 3 mil dólares, ¿sí? Ya se nos va... La pisada, ¿verdad? El pisado, todo, vidrio, parte del motor. Pero lo importante es que el bus ya lo tenemos, el arreglo era anteriormente lo mismo y se recuperó por los fuentes que no han dicho dónde estaba el bus, llegamos al sitio, encontramos el bus, pero algo que no se puede creer, un bus de una institución del Estado, ¿cómo pueden venderlo así? Sin documentación. Le dijeron al señor que le entregaban por chatarra el vehículo que después le entregan las documentaciones, algo que es mentira, pero el señor no puedo decir quién le vendió prácticamente, pero estén involucrados en esto, disculpe que voy a dar nombre, el señor administrador Mario, porque él hizo el negocio de dejar el vehículo allá, el señor que hablamos allá de la grúa, nos dijo tal persona, nos dio la dirección, incluso forma de pago, porque tiene unas de pago ahí que tuvieron del banco, entonces prácticamente yo me voy a inclinar sobre ello, sobre lo que manejaban en esa época, la federación que el señor es muy preciado y el señor Mario que era... Esto no es simplemente decirlo al presidente, porque es una cosa tan delicada, es decir, ya usted da nombres, la situación no puede quedar allí a la deriva, sino que seguir la acción correspondiente por vender un bien que no le correspondía, no le correspondía. Estamos en investigación, así yo tiene que decir quién la persona prácticamente nombró al señor Mario, porque él fue el que dejó el carro y ahí, cómo se pagó el dinero, todo, del banco, bajada a la cuenta, entonces él tiene que responder a esta situación muy delicada y ver hasta dónde se puede llegar esto. Bien, de otro lado, informaciones de buena fuente, netamente deportiva, estamos con el asunto de los intercantonales, ¿qué se ha podido avanzar? ¿Cuándo se logra? ¿Y hay fechas para su desarrollo? Sí, le cuento que recibió algo de dinero para pagar a los empleados, los empleados tan altías en este momento, gracias a Dios. El seguro igual se ha pagado todos ellos, que lo más importante, los alimentos, sé que con el dinero se manejan y ya entran a las clases los chicos entran a las clases, esperan unos meses, hasta que bajen las lluvias también porque el escenario deportivo es tan monte y sobre eso organizamos bien. Hablando del escenario deportivo recibimos con la información de su cantón Quindindé y del estadio Pascual en total abandono, monte por todos lados, las culebras, y eso debe ser entendido ya, ¿no? Por lo menos que empiecen a tener los torneos. Bueno, te explico, yo era el presidente de la vía cantonal, salía... Ya, usted terminó su discusión. Esperemos al nuevo presidente que llegue, que esté encargado de meditar el deporte, pero ellos no tienen la situación económica, se dieron cuenta que no es fácil mantener un estadio de primera, porque la cancha que tiene Pascualmina, entiende, es mejor que la de Emerana, es la mejor cancha que hay en la provincia. No quiero alabarme, porque no es mi fuerte, no es mi fuerte. En su administración nunca estuvo al escenario de esa manera, de esa condición. Nunca hubo nada, y con pura autogestión, sin recibir ni un centavo dos años del Ministerio del Deporte. Ustedes saben qué es gastar 300 dólares todos los meses para hacer mantenimiento de un estadio y tenerla bien. Recién se dieron cuenta la falta que hace uno ahí, la influencia que uno tiene con la gente, pidiéndoles para poder arreglar ese estadio. Yo tengo dos carritos de cortar césped, ¿sí? Imagínense, tener un cartón que tiene que tener los vehículos para mantenimiento de eso. Comprar gasolina, guaraña, sin número de químicos. ¿Todos esos materiales quedaron allí para que se siga trabajando? Sí, se sigue trabajando. Se compró baterías, cuchillas, sin número de cosas. Pero eso es autogestión, porque uno es conocido en el pueblo, hay mayos y maestros, y los estudiantes me conocen, autogestión que se hace... Bueno, uno se la juega, en todo sentido. Estamos hablando de las disciplinas, presidente. Hace poco viajaron hacia la zona oriental, la disciplina de la lucha y recorromana, cuáles fueron los resultados. Mínimo llevaba el maestro dos medallas de oro o dos de plata. Esos eran sus máximos alcances con los pocos deportistas que llevó. ¿Se logró? Sí. Nuestro objetivo es, primero hacer las prácticas para los Juegos Nacionales, tener listo. Y los pocos deportistas que tenemos son de calidad. Era generalmente, sabíamos que íbamos a ganar lindaya, sí. Y no fue muy bien. Es una competencia que ya se hacen conocer todos los deportistas, y saben que en ese deporte somos fuertes en el año. ¿Se han puesto fechas ya de los Juegos Nacionales? No. ¿Cuándo se pone...? No, te cuento que todavía no... No, pues también está para agosto. Ya. Viendo la situación... Estás encarando el nivel económico. Que el país está tan difícil y difícil, pasando un proceso, otro proceso, y esperar que el deporte te salga, que es lo último que nos atiende. Entonces, esperar y darle la información. Tenemos una nueva administradora, o más bien coordinadora, del deporte acá en nuestra provincia. Va a radicarse más tiempo acá. Ya han conversado ustedes, han hecho los primeros tabeldeos para ver de qué manera ella sirve como puente administradora. A la ingeniera Joana, me acerqué anteayer, conversé con ella una o dos horas, estuve en la oficina. La apertura muy abierta con nosotros. Lo que es deporte, incluso ella... Bien, este jueves, el próximo jueves, vamos a tener una reunión aquí con todas las ligas cantonales. Incluso me digo que va a ser de territorio. Va a ir a las ligas cantonales a ver las necesidades que tienen todas las deportistas. Y además de San Rafael también a revisar el escenario deportivo, ya que nosotros hacemos el mantenimiento. Y ella nos va a colaborar con muchas opciones para ver cómo San Rafael nos entrega en el ciento por ciento. Bien, la segunda etapa del complejo Pedro López dependía de una parte económica. Solucionar también aquí ya por la demora, por el IES, esto ha avanzado, este estancado, cuando ya ustedes pasan a administrar el escenario. Sí, nosotros el seguro hemos avanzado bastante porque los empleados ahora ya cobran directamente el Banco de Fomento, ya no es el Banco del Estado o el Banco del Ecuador, ¿no? Entonces, ahora, nosotros ya hemos estado al día. Entonces, los chicos, los empleados ya pueden hacer hasta crédito en este momento. Sí, hacer su crédito, el protecario, el peorrafario, qué sé yo, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho una apertura bien trabajando para esa situación. Eso justamente hablamos con la señora Coordinadora para ver si ya nos entreguen el ciento por ciento, nuestro escenario deportivo, para poder sacar algo económico para poder mantener a los chicos. Bien. Muy bien, presidente. ¿Qué más? ¿Cómo va la administración de esta piscina semiolímpica que tiene Federación? ¿Se va fortaleciendo esta disciplina? ¿Hay competencia para los chicos? Sí, estamos trabajando muy fuerte con los chicos y los vienen a entrenar a las escuelitas. Se les da la facilidad, aunque el mantenimiento es muy caro, usted sabe lo de la piscina. Y se está luchando ahí para... ¿Esta piscina produce para su mantenimiento? Casi nada. Sí, sí produce, por ejemplo, un ejemplo, los vacacionales. Ahí te queda algo para poder mantener y mantener la cancha y los deportistas que sean elaborados. Porque en el presupuesto el cloro es mínimo para su mantenimiento. Es mínimo, correcto, porque es un deporte caro, ¿no? Y nuestra gente aquí, enseñarle que natación es muy importante y se alquila por mínimo a los alumnos clubes que vienen aquí para poder solamente tener mantenimiento. Para poder sobrevivir de eso. Muchas gracias. Ya, gracias a ustedes. Queridos televidentes de estos medios de comunicación, muchas gracias a ustedes por la información que se genera desde Fede Esmeralda con su presidente Fernando Arboleda. Con cámara de Luis Salmachi, Orge Orillana en la información.